Hace un instante hablábamos con trabajadores municipales que dicen haber sido despedidos y que esto motivó la toma del corralor municipal. Vamos a hablar con el responsable del área, me estoy refiriendo a Alberto Castillo. ¿Cómo te va Alberto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Raúl. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, en principio, ¿qué nos podés contar vos desde tu lado acerca de estos despidos y además de esta toma del corralor municipal? Sí, bueno, sé que hoy hubo una asamblea, nosotros estuvimos reunidos también con los representantes de los gremios por la situación que vos estás apuntando, ¿no? De varios contratos que no se renovaron por distintos motivos, motivos que se les fue presentado a los gremios cuando nos reunimos hoy a la mañana y, bueno, nada, es un contrato que, bueno, por distintas situaciones laborales han incumplido y, bueno, como hacemos cada seis meses, se evalúan los contratos y se renuevan en caso de que sus desempeños dentro del servicio sean los correspondientes, ¿no? y, bueno, nada, en esta ocasión hubo algunos contratos que no se renovaron, vuelvo a reiterar, por situaciones laborales incumplidas y, bueno, se determinó no renovarle el contrato y, bueno, se generó este conflicto que en realidad, vuelvo a reiterar, hoy a la mañana tuvimos reunidos con los gremios, lo entendieron porque les montamos los informes que se le hacen, los apercebimientos, los llamados de atención, sus pensiones si las tuvieras que ver, todo lo que está escrito se le planteó hoy a los gremios y, bueno, nada, han determinado igual hacer una asamblea y el día de hoy hacer una retención, por lo menos uno de los gremios, el otro gremio no ha presentado nada, pero, bueno, uno de los gremios ha presentado para el día de hoy la asamblea y retención y, nada, recién estuve hablando por teléfono con ellos que, bueno, quieren tener una reunión con el Ejecutivo, que, bueno, ya eso, ya depende de allá arriba que lo atiendan y le van a mostrar los mismos informes que tenemos nosotros y que les mostramos hoy a la mañana. Claro. Alberto, para ustedes ya es cosa juzgada, digo, esto de no renovar estos contratos. Sí, sí, porque no es que fuimos tajantes, Raúl, que de un día para otro se nos dio, porque no queríamos renovar los contratos porque no estaban haciendo bien sus tareas. Nosotros hace cuatro meses aproximadamente venimos marcándoles a todos estos chicos distintas situaciones laborales que estaban incumplidas. Hay chicos que están en la recolección y nosotros todos los días tenemos cuatro o cinco denuncias esos llamados de vecinos que no levantan la basura, en un sector sí, en otro sector no, que muchas veces tienen actitudes que no son las adecuadas para responder a los vecinos. Nosotros por ahí entendemos distintas situaciones que pueda tener el vecino y que pueda tener el trabajador, porque todos los días por ahí no puede estar con el mismo humor. Pero bueno, por ahí el respeto es lo que hace que los vecinos denuncien. Y distintas situaciones laborales, o sea que no pueden decir que no hemos tenido reuniones, que no hemos charlado, que no hemos hablado y que se le ha planteado estas situaciones para que ellos mejoren su labor. Por ahí inasistencias, justificadas, un montón de cuestiones que hicieron que no se renueven los contratos. Y Alberto, ¿ustedes desmienten categóricamente que esto sea persecución por la movilización que hicieron hace tiempo atrás al Palacio Municipal? No, no, nada. Muy alejado de eso. No hay nada que ver porque, es más, nosotros cuando ellos hicieron las restricciones, en ningún momento los llamamos para que después hicieran la actitud. Yo he estado en el gremio y respeto todos los derechos que tienen los trabajadores. Pero bueno, también la municipalidad como organización tiene derechos. Y todo lo que sea que esté dentro del marco legal, nosotros lo aceptamos. Después, si hay otras cuestiones que compete hacerlo legalmente, lo hará la municipalidad. Pero lejos de lo que está planteando vos, que ellos pueden haber planteado. No son represaria por esa movilización, porque además se hubiera hecho en ese momento. Y en ninguno de los informes está que puedan ellos haber hecho que la renovación de los contratos sea a consecuencia de alguna manifestación o algún reclamo de ellos. De hecho, le decíamos recién a la persona con la que hablamos que él me habla de la caída de cuatro contratos y si fuera por esto, al Palacio Municipal fueron prácticamente todos los miembros del Corralón. Claro, exacto. Sí, sí. El 90% del empleado del Corralón fue a la manifestación. Y si fuera por eso, tendrían que haber apercibido, suspendido, llamado de atención al 90% que fue. La renovación de contratos, además, Raúl, no es solamente en nuestra área, hay en varias áreas. En varias áreas que no hay renovación de contratos. A ver, esto pasa cada seis meses. Puede que no haya nadie o puede que caiga uno o dos, pero por cuestiones de ellos mismos. No porque uno hoy se levantó con mal humor y quiera dejar sin trabajo a nadie, porque no es nuestra idea. Yo cada vez que entra un empleado nuevo al Corralón, le digo que cuiden el trabajo porque es un trabajo para toda la vida si ellos lo cuidan. Y cuidarlo tienen que cuidar ellos, no el jefe. O sea, nosotros lo único que estamos es para controlar y ellos para trabajar. Después uno le puede llamar la atención, le puede marcar distintas situaciones para que ellos mejoren su servicio, pero bueno, depende de ellos también. Por favor. Alberto, gracias por atenderme. No, gracias a vos, Raúl. Un abrazo, que tenga buen día. Gracias igualmente. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Alberto Castillo en la mañana de la radio. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial. Carmen de Patagones.